Mira que te miro y que me muero, y aunque te hayas ido lejos sueño y te puedo alcanzar. Dime si el amor no es algo serio, que he llorado y que te espero y todo se pudo arreglar. Volverte a ver pudiera ser que todo fuera como la primera vez. Tenerte así, cerca de mí, y volver a empezar, y volver a sentir por qué. Tú has sido lo mejor de mi camino, tu amor sencillo que me llena de felicidad. Tú has sido lo mejor de mi camino, tu amor sencillo que me llena de felicidad. Has sido lo más grande de mi vida, eres mi patria viva y la esperanza de mi soledad. Y quiero que te quede tan solo con él, mírame a los ojos, no tienes que hablar. Te acompaño con las palmitas arriba, donde está la gente del calor. ¡Arriba!